Así es como los priista han venido engañando el pueblo de Alcozauca. Esta rata diabética Nicolás Diego Herrera, hasta construyó su propia capilla San Nicolás en su administración 2015 a 2018. Así es como los priista han venido engañando el pueblo de Alcozauca. Esta rata diabética Nicolás Diego Herrera, hasta construyó su propia capilla San Nicolás en su administración 2015 a 2018.